Música Bueno, en si cuando nosotros estuvimos reunidos hace cuatro días con la... ahorita mismo ya no es la casica nuestra de la comarca porque si hubiera hecho el trabajo que en realidad el pueblo le encomendó hubiera sido nuestra casica de ahora en adelante es otro títere más del gobierno que se ha convertido en nuestra dirigente que tanto nos duele a nosotros de haberla apoyado a ella pero se ha dado esto cuando estábamos hace cuatro días reunidos con ella todas las bases en general sacamos un anteproyecto o una contrapropuesta del 5% al 5% y al 25% que cual modificaba nosotros le hicimos la entrega formalmente a la asamblea ayer lo leyeron y no le dieron continuidad a eso y ni tan siquiera lo tomaron en cuenta en ese caso entonces yo venía en representación de todas las bases a nivel de la comarca y a nivel nacional a donde nosotros nos habíamos concentrado a donde yo venía como vocero de ellos y llevarle la información a la situación que se estaba dando resulta ser que ayer se dio una urgencia notoria a donde se tuvo que sesionar con el primer debate con sesión permanente a donde se dio todo esto esto fue un abuso, una falta de respeto a nuestra población a donde cuando uno le compromete algo y uno no le cumple hoy muere un compañero resultado de la grande represión que hizo el gobierno nacional en contra de la población indígena que se manifestaba humildemente en la vía Panamericana en Tolé y en Vigui que el compañero producto a eso de golpe a donde le iban a hacer la operación él murió porque no resistió la operación otra víctima más caída hoy que casualmente produjo a eso pero la dirigencia no ve eso ni el gobierno le importa eso y ayer se aprobó a tambor batiente la ley especial supuesta ley especial porque eso no es la disesión del pueblo ni fue la idea del pueblo cuando salió a la calle la idea del pueblo fue el artículo 5 incluida tal como estaba escrito que es donde se cancelaban todos los proyectos dentro de la comarca área anexa aledaña y comodidad y territorio indígena eso no se ha dado ahorita mismo es otra nueva ley que casualmente el gobierno impone junto con nuestra dirigente en la comarca que no han sido garantes legales de nuestra población a nivel comarcal el compañero que murió ayer en Luis Chicho Fabrega en el hospital regional en Santiago él se llama Franklin Javilla no tengo la edad de él él murió producto a producto a bala que casualmente le metieron en la pierna a donde le trapasó el hueso tenían que apuntarle la pierna parece que en la operación que le iba a hacer no resistió y él murió anoche de eso y eso nos da tristeza nosotros nos da también energía para seguir luchando por los derechos de la comarca hoy a la una de la tarde los compañeros aquí en Panamá se van a ir a huelga de hambre nosotros en la base vamos a mantener la resistencia igual también nos vamos a volcar a la calle a la calle pedimos a la población nacional que nos apoye y que aporte en este derecho que no solo lo peleamos para nosotros sino para toda la población panameña defendamos los ríos que es nuestro único vital de vida que nos queda para nosotros a nivel nacional bueno el día de ayer como ha sido normal en la asamblea llaman a los distintos grupos a que pongan sus inquietudes pero ellos no aceptan ninguna reforma de las cosas que ya prácticamente tienen decidido ahí nosotros nosotros hemos sido calificados intransigentes por el gobierno sin embargo acudimos a la asamblea para manifestar nuestra oposición a parte del contenido del antepasito 415 que trata sobre el tema de las hidroeléctricas lamentablemente la cásica y los miembros de la coordinadora defendieron a capa y a espada la introducción del tema de la hidroeléctrica y lo irrisorio del 5% que le tocaría supuestamente a la comarca esto violenta el principio de la ley de que la misma debía ser para eliminar las concesiones hidroeléctricas dentro del territorio módulo y las áreas anexas con esta legislación una vez aprobada alteraría y afectaría de manera directa en un futuro inmediato apenas entre vigencia la ley que los ríos de la comarca sus recursos van a ser repartidos a distintas empresas nacionales y transnacionales donde solamente el 5% de la facturación será para una fundación creado por intereses particulares dentro de la comarca y todos esos proyectos hidroeléctricos van a ser aprobados por los congresos títeres cuyos dirigentes se han mostrado serviles al gobierno actual y a las distintas transnacionales dentro del territorio estos pseudo congresos han sido organizados y financiados por el actual gobierno y en complicidad con el tribunal electoral no es nada nuevo lo que está pasando simplemente es la materialización de una estrategia montada por el gobierno nacional de tener gerencia en la comarca y de que todos los proyectos transnacionales mineros hidroeléctricos de apropiación de recursos se convierta en una realidad para cumplir con ese sueño del actual mandatario de vender toda la riqueza del país bueno en realidad nosotros hoy en la tarde estamos anunciando algunas acciones en el parque de la asamblea nacional en la base se mantiene una discusión sobre las medidas a tomar probablemente entre hoy y mañana alguna base se movilice en el interior del país por el grande contento que hay por la actitud asumida por los negociadores que se alejan de los intereses de la base y del pueblo en Nodo de Bugle y sabemos que el pueblo va a hacer la resistencia y el mensaje para el pueblo en Nodo de Bugle y la sociedad panameña es que la lucha continúa contra las hidroeléctricas en la comarca porque esta ley especial no solo prohíbe la actividad minera sino que le abre las puertas al futuro desarrollo de la actividad hidroeléctrica en todos los siete municipios que tiene la comarca en Ogle y la área anexa de Bocaltoro Iberagua para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo liberación 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 ¡Gracias!